hola amigas hermosas cómo están en este vídeo que les traigo el día de hoy veremos faldas de moda 2023 2024 aprenderemos a cómo lucir femeninas llevando distintos modelos de faldas en telas y estampados realmente hermosos a muchas de nosotras las mujeres nos encanta vestir con faldas ya que éstas moldean nuestra figura y al mismo tiempo nos hacen lucir muy elegantes al día de hoy puedes encontrar modelos muy sencillos y elegantes en colores muy lindos que son combinables y a la vez ayudan a moldear nuestro cuerpo si te gusta crear distintos look con faldas espero que estas ideas te ayuden de inspiración si les gustaron regálame un like y las invito a que se suscriban a este canal y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.